En tus ojos puedo ver que hay amor, tus palabras suenan llenas de calor Pero siempre que nos vemos con temores, con secretos, somos dos chiquillos en la oscuridad No me llames simplemente por llamar, te deseo, no lo puedo evitar Y te quiero ya lo sabes, como no he querido a nadie y me duele no poderte acariciar Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más Déjame ser tu amante, ese es mi lugar Cuando duermes a su lado sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Si el tiempo caminase hacia atrás, si pudiéramos volver a comenzar Hoy serías mi compañera de alegrías y de penas, en tu lecho estaría junto a ti No me llames simplemente por llamar, te deseo, no lo puedo evitar Y te quiero ya lo sabes, como no he querido a nadie y me duele no poderte acariciar Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más Déjame ser tu amante, ese es mi lugar Cuando duermes a su lado sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más Déjame ser tu amante, ese es mi lugar Cuando duermes a su lado sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Cuando duermes a su lado sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá tener tu cuerpo, pero no tu corazón